El secretario general de la entidad que agrupa a los maestros en esta ciudad, Sisto Gavín, delineó el plan de lucha que comenzaron a librar en esta ciudad. Bueno, el día de hoy comienza un plan de lucha definido por el Comité Ejecutivo Municipal de la DEP. En procura de que se completen los profesores con una tanga, se nombren los profesores que pasaron el concurso 2010, que quedan unos 24, los más de 50 que quedan del concurso 2012, que superaron ambos concursos, porque faltan maestros en liceos, en politécnicos y en escuelas. En distintos centros educativos hacen falta profesores y profesoras. También estamos demandando una real política salarial de parte del Ministerio de Educación. El Magisterio fue engañado con el 10%, a la mayoría ni siquiera eso le aplicaron y además dejaron fuera a los jubilados y pensionados. Por lo tanto, iremos hoy en una gran marcha hacia la Dirección Regional de Educación a buscar respuestas de esas y otras demandas, como la construcción del Liceo de la Bajada, la Escuela de Atabalero, Loma de la Joya, la Escuela de Ricardo Molina, de la Comunidad del Aguacate, la Escuela de Coava, entre otros. No nos explicamos por qué las autoridades, teniendo los recursos, están construyendo escuelas nuevas que nosotros apoyamos, pero entonces las escuelas históricas ni las están reparando siquiera. Así mismo, el nombramiento de directores y subdirectores interinos y la regularización de la reintegración del profesor Apolinar Guava. Entre esas y otras demandas, por eso estaremos marchando en el día de hoy. Noticiero Telenor, Pedro Fernández